muy buenas chicos y chicas bienvenidos un día más al canal estamos con final fantasy 10 que lo tenía un poquito abandonado vamos a disfrutar de jugar un ratito a este rpg el maestros de jeven feared an uprising and accused him of rebellion so lord mehen walked along this very road to go face their charges and refute them he succeeded in winning the maestros trust and his legion became an arm of the jeven clergy it was then that heaven gave them the name crusaders which they have kept ever since and the rest is history vamos a ver y bueno creo que lo explique en el capítulo anterior que cada uno pues tiene su estilo de monstruo no cada uno tiene tu monstruo veis por ejemplo este no es para este vale tenemos que poner a auron no me he equivocado tendría que haberle tirado al otro pero bueno da igual no 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 sí Bueno, cada uno tiene su estilo de monstruo, pero llegará un momento que dará igual. Comparado a sin, los humanos son solo pocos. Pero creo que los humanos son los únicos capaces de derrotar la sin. Buena respuesta. Estoy orgulloso de escuchar que lo diga, Sávila Sávila. ¿Dónde están mis manos? Soy matrimonio, un escolar de tu servicio, Sávila Sávila. Estoy en un viaje, estudiando la historia de nuestro mundo, Spera, buscando sus historias y secretos. Mis viajes me han llevado a muchos lugares, y estoy preocupado por lo que he visto. Los fríos fríos en los ojos de la gente, se desplazando en la mera mención de la sin. Están en cuenta de ti, milagre. Díazles un motivo de relojar una vez más. Voy. No hay nada por aquí, ningún cofre ni nada. No hay nada por aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alma, we've been charged to guard the high road. There have been reports of a large fiend appearing in this area, with a taste for chocobos. Do take care, Samaniyuna, if you are to rent any chocobos. Thank you. We will be careful. Good. We should get back to our rounds. Farewell. Our prayers are with you. A large fiend? Hmm. Let's go get him. Why? It's the right thing to do. It's the right thing to do. What did I say now? Jekt said that a lot too. And every time he said it, it meant trouble for Braska and me. Well, let's continue. There's nothing, right? Ah, yes. It's a invocator. It's true. It's the right thing to do. To the right thing to do. Make way! See ya! Alright! Ah, una partida de Summoner. Ah, ¿tienes también una Summoner? Mi nombre es Belgamene. ¿Estás? Mi nombre es Yuna. Ah, la hija de la Summoner. He oído mucho de ti. Pero todavía estás fresa en la calle, ¿no? ¿No? Sí, estoy. Quizás tengo algunas cosas para enseñarte. ¿Hm? Vamos ver quién es más fuerte. ¿Mi Aeons o tu? Una unión de una. No a la muerte, por supuesto. ¿Qué te dirías? Hm, haré mi mejor. Muy bien. Antes de empezar... tus Aeons han sido sanados. Puedes luchar con tu fuerza completa. ¡Vale! Qué bueno que ya ves tú. Solo tenemos... Solo tenemos dos leones. ¡Vale! 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 Es que sí, hombre. Es que sí. Más o menos. O menos. Seguro. ¡Vale! 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 Bueno, al principio siempre es un poco lógico que nos ganen, es la primera vez, pero bueno. Al día de viaje. Más adelante veréis por qué no puede. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. Bueno, es un clásico, ¿eh? Final Fantasy es un clásico, tiene que estar en el canal. Ya lo he dicho muchas veces, este juego tiene que estar en el canal. Mira, un cofre. Una panacea. Oye, que majare. Coño, que no me acuerdo cómo era para... Coño, que no me acuerdo cómo era para... Vale We're looking forward to another calm, my lady summoner I'll do my best And good luck to your guardians as well What's the calm? The calm is a time of peace It comes after a summoner defeats Sin And lasts until Sin reappears Sin dies and is reborn I get it I thought it was weird Yuna's dad defeated Sin 10 years ago, right? But Sin's still here Didn't make much sense till now Wait, if it just comes back Don't say it isn't worth it Because it is I'm going to pick up a shot I'm going to pick up a shot Bueno, y frío. ¿Vas ayudarnos? ¿Tú qué crees? Será una batalla un poco tonta, pero... Pero bueno. No. 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 No entiendo. No entiendo, pero bueno, da igual. No. 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 Whoa... No. Había una manera De subir nivel Cuando salían los eones oscuros Y era aquí Me parece que era aquí No, en la Camino de los rayos Que salía Ixion Y había un truco Pero todavía queda muy lejos Y era una manera Brutal para conseguir Ahora mismo no me acuerdo como era Pero sí ¿En serio? Kimahari eres súper tonto ¿A la otra qué? No, no, no No, no 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 ¡Vuelve en el fray! ¡Vuelve en el fray! ¡Qué gilipollas! Bueno, ya sabemos que a veces puede ser un poco pelmazo, ¿no? Los juegos estos de Final Fantasy por el tema de apatallas y todo esto Pero bueno, luego podemos ponernos ningún encuentro y todo esto Más adelante Se hace más ameno ¡Gracias! ¿Te gusta eso? También nos viene bien para coger experiencia Mira, 2000 kills me van a venir de lujo Vamos a ver el desarrollo Pues ya podremos ir moviendo más adelante Ya, luego más adelante ya podremos ir Bueno Todos estos puntos vacíos también se pueden rellenar Pero claro Pero claro Es una putada ahora porque Porque es una putada Ahora te dan Los huecos más mierdas Pero bueno No pasa nada Y esta ¿Y esta por qué no me dan? Y esta por qué no me dan? No pasa nada 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 ¿Contigo qué hago, Auron? Vale No ha sido mucha cosa, pero bueno Vale, vale Pero vean cómo reparten los colegas, ¿no? Esto nos matan aquí Ya lo veo yo Vale, te pones por eso Mierda Va, no he dado ni una Va, nos van a follar Vámonos, vámonos Mátalo por tus muertos No es mal Eh Ya me ha cabreado Sembradores de habilidad Acordaos que son Para cuando terminéis la batalla Os ordenen Buá 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 Por el momento son los más duros. Por el momento son los más duros. Espérate un momento. ¡Nos guarda de la Fiery Fury! Qué bueno soy. Ya hemos quitado la coraza. Pocas que debía tener. Están más muertos ya. ¡Qué fuerte, Yuna! Vale, antes a lo mejor no nos habían dado nada porque puede ser que al hacer los tres kamikaze se suicidan y no te dan experiencia. Puede ser por eso. ¡Buah! ¡Uepa! ¡Pesaos que son, tío! Vamos a ver. Tú despierta. Deja de hacerla subnormal. ¿Esto es mal? ¡Para la esta! ¡Para la esta! ¡Lo siento! ¡De hambre! Vamos a morir Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es lo que estoy 대단ado! ¡Suscríbete! ¡Si matas el bomba, quitas un turno! ¡Hay alguna de las piernas! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Yo creo que esto no es un lado de la otra vez. Y, si me habría un amigo, estoy costando el værello de la forma que es el de la mismaorge. No, no es. No, y lo creo que es... No te llevo concentrado. No te llevo nada. No te llevo nada. No te llevo la palabra. ¡Gracias! ¿Me olvidas? ¡Sí! ¿Te gusta? Gracias por ver el video. No entiendo por qué no me suben las unidades de... ¿De Yuna? No lo entiendo. No lo entiendo. Ahora estoy un poco... No sé. No lo entiendo. No lo entiendo. Aún nos queda un largo camino, pero... Vamos a hacer el turbo de este. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Ahora sí. Hay que hablar con estos dos payasos. Si queremos, si no, no importa. ¡Hostia! Pues ya no tengo como revivirla. Vale. Vamos a ver. Esto termina ahora. Gracias por ver el video. ¡Que sea! Vamos a ver. ¡Vamos! 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 No se han dado un arma. Me pasa de tu culo, que eres muy tonto. Así que, ¿cómo vamos a hacer esto? No seas demasiado malo. No sé si ir o no ir, no voy a ir. Paso. ¡Vamos a destruir a Sin de cualquier manera que pudiéramos! Pero los enseñanzas de Yevon dicen... ¡Claro! Yo... yo solo pensaba... ¿Estás bien? ¡Ladie Summoner! Sí, soy Una. Es un honor, mi señora. Mi nombre es Shalinda, soy un discípulo de Yevon. ¿Qué es eso? ¿O operación de los crusaderos? ¿Quieres decir la que Gata y Luzu hablábamos? I heard they were to use Forbidden machina I had to stop them Huh? Why? The use of machina is strictly forbidden By the Yevyn priesthood That's bad, yeah? Let them use whatever they want They still won't defeat Sin But It's not about defeating Sin The teachings of Yevyn Must be upheld Yeah, right Pero no entiendes. Los cruzadores no me escuchan ni. Y todo es porque soy solo un acolytico. No digas eso. Bueno, no he sido un suministro por mucho tiempo mismo, ¿sabes? Pero aún no puedo ponerlo cada vez que me fallo. Las personas dependen de mí. Están dependiendo de nosotros. Sí, sí, está bien, mi señora. Absolutamente bien. Muchas gracias, señora Yuna. Ahora, siento que tengo el coraje para terminar mi entrenamiento. Es que me lío con los putos mandos, tío. ¡Oh, no! Aquel se ha vuelto gilipollas. Bueno. Vamos a ver. Ya. Vale. ¡Largo este camino, eh! Claro. nos quedamos aquí pero esto no es nuestra habitación es que es un problema no creen en Yevon y en Luka se suicidaron Yuna ¿Dónde están sus guardianes? ¡BOOM! Sr. Oren es solo preocupado con su salud no estoy cansado una vez bueno, lo estoy como si pudiera dormir bueno, está el payasito este Mr. Ryns, los restaurantes están todos alrededor de Spira son bastante... que te cueste por ahí esta puede ser la última vez que podamos restar así vale me he dejado una cosa wow mirad ese sol era diferente de lo que vi en Killica era quiet casi gentle no 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 puedes cuando te pierdes sin, ¿verdad? Pero luego un nuevo sin se creará de nuevo. Entonces puedes simplemente pierderlo de nuevo. Yo esperaba que pudiera... Hey, puedes, confío en mi, eres el mejor summoner ahí. Una, ¿por qué siempre se vuelve a la sin? no siempre volverá. Sin es... nuestra culpación por nuestra maldita. Y no irá hasta que nos atendamos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué hicimos que era tan malo en el primer lugar? Ah... ¿Eso usó muchas machinas o algo? Ah... Espera... ¿Eso es algo malo? ¿Eso es algo malo? Ah... Es... Es divertido. Desde que era joven, nunca me pregunté. Pero ahora que me preguntaste si es tan malo o no... No sé. Hay tantas cosas que no sé. Bueno, entonces, estamos iguales. Oh... ¿Eso es algo malo? Es muy malo. ¿Eso es muy malo? ¿Eso es muy malo? No es muy malo. ¿Es muy malo? ¿Sabes? En un juego... tienes que pensar en Blitz y nada más, ¿sabes? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el futuro? 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 Lo que sí me vas a dar... Vamos a comprar... Unas cuantas... Y nada, lo dicho chicos, vamos a guardar la partida Lo vamos a dejar aquí Y como digo siempre en el próximo capítulo Más y mejor, gracias